Bueno, en principio la primera charla la dio Marta Puebla y el título de la charla, que a ella no le correspondía que era sustituida a Javier García Campayo era Mindfulness para el Bienestar Psicológico empezó haciéndonos, si recordáis, un ejercicio práctico de respiración, de observación del cuerpo observación de las sensaciones, del ruido, etc. y luego hizo un repaso sucinto por el tipo de vida que llevamos un tipo de vida muy ajetreado, con mucha prisa haciendo muchas cosas a la vez puso el ejemplo del desayuno, que en el desayuno estamos desayunando hablando con alguien, hablando por teléfono, mirando el periódico mirando la televisión, y total, que no disfrutamos del desayuno y entonces, además de toda esa vida ajetreada resulta que estamos siempre pensando, pensando, pensando en la charla se dijo, César, que teníamos 70.000 pensamientos al día más o menos, ¿no? Pues en esos pensamientos van incluidos muchos casi todos dedicados o bien al pasado o bien al futuro y entonces, cuando nos dedicamos mucho a pensar en el pasado eso nos puede producir una depresión y cuando nos dedicamos mucho a pensar en el futuro nos puede producir demasiada ansiedad frente a eso, ella opuso la filosofía oriental hay que vivir el aquí y el ahora hay que aceptar lo que estamos viviendo y procura ser feliz aquí porque si no eres feliz aquí, no podrás ser feliz en ningún sitio y entonces, ese papel lo juega el mindfulness mindfulness que se centra de nuevo, por supuesto, en la respiración es un anclaje, cada vez que medites tendrás que volver a la respiración para anclarte en ella y siempre tratando de evitar esos pensamientos pero dejándolos marchar tranquilamente las actitudes que tenemos que tener son no juzgar cuando hacemos esa meditación en el mindfulness es tener paciencia, ya se van los pensamientos, vienen los pensamientos que ya se irán tener la misma ilusión del primer día porque si no la tenemos nos faltaría motivación y aceptar todo lo que nos está pasando porque si no lo aceptamos pues en una de las charlas se dijo que todo lo que no aceptamos sigue existiendo allí mindfulness dijo que se utilizaba en la medicina para curar ciertas enfermedades, sobre todo psiquiatras y psiquiátricas también para prevenir otras enfermedades y tenía la cualidad de que hacía que las células envejecieran más lentamente de alguna manera conservaba en cierto modo más la juventud también se utiliza la educación propuso que antes de hacer un examen si un estudiante hace tres minutos de respiración y la auto-observación de ese escaneo del cuerpo pues que va a coger un tono mucho más relajado y que se va a enfrentar al examen mucho mejor también se emplea en las empresas y en ambos casos, tanto en las empresas como en la educación el rendimiento es mayor pero no hay que buscar el mindfulness por el rendimiento sino por el bienestar de las personas que lo hacen al día siguiente estuvo César que habló el tema de César era concretamente vamos a ver el asbaita y el análisis de la atención él dice que el asbaita es una filosofía hindú basada en los libros sagrados de carácter cognitivo pero estudia el comportamiento pero no desde el punto de vista ético y estudia el conocimiento no desde el punto de vista ético sino desde el punto de vista metafísico desde el punto de vista ético lo estudiaron los griegos pero eso es para César un poco positivo o poco positivo la filosofía azbaita dice que la atención es una fuerza para conocer el mundo y para conocernos a nosotros mismos es la fuerza de la vida y con esa atención podemos conocer de dos maneras de manera individual que es la habitual en la cual una cosa es el sujeto y otra cosa es el objeto yo me distingo de lo que estoy conociendo y de forma continua porque esa atención de la asbaita es un continuo que no tiene límites y no tiene fronteras sin embargo en la filosofía occidental la conciencia se le adjudica a un yo que está limitado por un montón de pensamientos entonces en esa atención que es continua hay una fusión del sujeto con el objeto donde está el sujeto está el objeto y viceversa hay una simultaneidad y esa simultaneidad hace que cuando el sujeto es consciente de sí es a la vez consciente del objeto y viceversa también ¿por qué tenemos esa conciencia individual esa conciencia ineficiente? dice pues porque tenemos como tres tres defectillos o tres defectos que son la voluntad de hacer algo por el fin que vamos a conseguir porque nos apropiamos de lo que hacemos y porque controlamos demasiado todo lo que hacemos lo ideal sería vivir sin esos tres defectos y la filosofía oriental lo logra ¿cómo lo logra? a través de la meditación y esa meditación es la que nos llevará a vivir el presente el aquí y el ahora hay otra forma también una forma intermedia de la atención que es la forma de concentrarse y al concentrarnos dice César pues entonces aparece de nuevo el continuo hay un flujo continuo desaparece la yoidad y no pasa nada no hay que tener miedo puso el ejemplo de una película cuando estás absorbido de una película pues no tienes conciencia de cuál eres tú y cuál es la película eres tú pero es la película también ¿no? y luego hablo de un tercer modo de atención que yo creo que a mí al menos no me quedó muy claro pero sí el efecto que produce ese tercer modo de atención que es el realmente importante el que propone la asbaita ahí se resume el inconsciente y se entra en la profundidad del ser en la percepción absoluta en la mayor verdad de todo y luego dijo y luego dijo que es difícil tener esa atención y que bueno el cerebro es neuroplástico y es capaz de adaptarse a formas de atención diferentes él es el que decía que pasamos que caemos en esa conciencia individual sujeto objeto porque estamos el 74% de nuestro tiempo con fantasías y la meditación el Maifun nos puede quitar esas fantasías y llevarnos a la verdadera atención Maribel Rodríguez habló después venía a Aurino Lima pero no pudo acudir y vino en su lugar Maribel Rodríguez que ya había venido el año pasado también nos habló de Santa Teresa del libro de las siete moradas que lo expuso con más detalle del otro día que ayer aquí y entonces dijo que ella quería dar una visión del yo más oriental inserta en la tradición cristiana pero también en relación con la filosofía budista la meditación dijo es un amor consciente como el tema era la apertura del corazón citó una frase creo que de Rumi que dice el corazón es un instrumento musical tiene la música dormida y está esperando el momento en que pueda sonar y ese momento es el que lo da la meditación el corazón no es sólo la parte emocional la parte sentimental el corazón es el núcleo de la persona y debemos estar conectados si no estamos conectados no es buena vida pero si además pero si estamos desconectados y sentimos un vacío eso ya es un buen síntoma porque eso es lo que nos va a poner en marcha prácticas que ella propuso para abrir el corazón primero obedecer al corazón y no tratar de imponernos sobre él imponernos sobre él es una ética moralista y superficial después dedicar tiempo a contactar con lo profundo es un trabajo progresivo que requiere esfuerzo requiere perseverancia requiere también por supuesto silencio requiere observar y aceptar los pensamientos que nos vienen y rechazarlos dejarlos sin rechazarlos dejarlos pasar ya se irán requiere también atención amorosa a los demás primero a uno mismo porque dijo si no te amas a ti mismo no puedes amar tampoco a los demás la meditación está de esa manera conectada no solamente con el amor sino también con la sabiduría similar a lo que propone Buda y cito al final una frase de Santa Teresa dijo cerrar los ojos del cuerpo y abrir los del alma para fijaros en vuestro corazón pero además de esa práctica premeditada y dirigida existe una práctica informal cuando vas por la calle paseando sin prisa y tal pues puedes hacer una especie de concentración y de apertura del corazón fijándote en los ruidos en los olores en los colores en las personas etcétera porque todo tiene dice ella todo tiene una dimensión profunda si supiéramos ver la profundidad que hay en cada cosa seríamos de otra manera y volvió a citar una frase de Santa Teresa entre los bucheros también anda Dios es decir no hace falta grandes cosas entre cualquier cosa está como decía antes José Antonio Vázquez está el misterio y así es como yo descubro quién soy y descubro a los demás y los puedo amar esto tiene muchos obstáculos entre otras cosas las distracciones que me pueden surgir también la intención errónea dice bueno yo me pongo a meditar y si me curará la depresión con esto también puede ser que queramos destacar sobre los demás y también puede ser que nos volvamos demasiado narcisistas y también que abramos el corazón pero no para servir a los demás sino para nuestro ego después hablo del castillo interior del castillo de perdón del libro de las moradas de Santa Teresa en lo que dice que el alma es como un castillo de diamantes con muchos aposentos podemos entrar en ese castillo a través de la oración que no es repetir monocortamente una serie de palabras sino estar en silencio profundizar en el propio corazón entonces se va pasando por las diferentes moradas en cada morada hay también el riesgo de volver a caer siempre hay subidas y bajadas en esa meditación decía Maribel Rodríguez y ya solamente cuando se llega a la cuarta morada empiezan a sentirse transformaciones de aspecto más o menos sobrenatural pero todo eso hay que vivirlo con humildad y con amor no con presunción y ya en la quinta morada el gusano el alma es un gusano pero se convierte en mariposa y empieza a experimentarse un deleite y una paz especiales en la sexta morada se da un gozo especial y ocurre el hecho de entender sin entender y ya en la séptima morada es la fusión mística con Dios Dios y ella son lo mismo son uno no hay no dualias la mariposa que antes había salido del gusano ahora se ha convertido en Cristo bueno Miguel Lutor que fue a continuación MyFood es una herramienta para la exclusión social es un hombre que nos contó un poco su vida que había pasado de la banca a dedicarse a cuidar un poco de los invisibles que él decía él dijo que una vez que hizo MyFood pues que notó que se conocía mejor había venido bien para conocerse mejor para tener más espiritualidad y para sentirse más a gusto y dijo bueno yo esto lo podría comunicar a estos hombres a estas personas marginadas excluidas a estas a ciertas cosas con trícite paro de trabajo etc y entonces ¿por qué? porque la paz que él experimentaba en la meditación también dijo que esa paz se experimenta no solamente en la meditación sino cuando se tenía un encuentro con esas personas él tuvo un empleo en un centro de acogida y allí le propuso a la jefa que creo que era los jueves un rato los jueves por la tarde se reunieran los los asilados allí a hacer MyFood y lo hacían y él notaba que cuando se relajaban pues era más fácil para ellos expresar sus sentimientos expresarse y comunicarse también dijo que iba a un parque se veía gente marginal sentada en un banco procuraba sentarse en ese banco junto a ellos si le aceptaban y si no no y empezaba una conversación sencilla él no quería dar la sensación de que quería ayudar sino que quería simplemente pues estar con ellos estar con ellos hacerles un servicio hacerles sentir que era igual que ellos él decía no es hacer sino estar en el ser tuvo varias experiencias de matrimonios a los acompañar a diferentes sitios de chicos también les acompañó a diferentes sitios y ya una experiencia que a él le sedujo mucho fue que a un matrimonio que él le había orientado y tal pues el padre le dijo pues mira hoy he ido al parque jugaba al fútbol con los chicos con mis hijos y después me he sentado y les he hecho lo que me haces tú es decir les he hecho el mindfulness y eso a mí me satisface y me pone muy contento entonces él dice que con el mindfulness los marginados pueden alcanzar la dignidad y recuperar la conexión con la sociedad y quizá la solución a sus problemas laborales nos hizo una práctica si recordáis que consistía en por supuesto observar la respiración después era abrazarnos después visualizar visualizarnos a nosotros mismos y mandarnos un mensaje de paz y de felicidad y luego decía visualiza también a otra persona a la que quieras a la que quieras que tienes que visualizar y mándale el mismo mensaje gui quiero que seas feliz quiero que vengas paz y lo decimos y luego nos dijo que él intuía que ese mensaje le iba a llegar a esa persona porque tal y como dice la física cuántica y la filosofía oriental estamos todos conectados bien Fernando Rodríguez el tema era la meditación vipassana el desarrollo de la mente dijo que en Estados Unidos se estaba mal visto en los años 60 hablar de la espiritualidad y por supuesto hablar de la psicología transpersonal pero lo que pasaba es que la ciencia no se enfrentaba al problema del sufrimiento humano eso no estaba tratado en ningún texto hasta que Maslow lo que hizo fue hacer una escala de las motivaciones que más nos influyen y eso dio pie para que en esa psicología humanística entrasen la universidad y de Rondón entró también la espiritualidad y también la psicología transpersonal el último punto al que ascendíamos en esa pirámide de Maslow era la autorrealización personal pero dice Fernando que realmente eso llegó también a desvanecerse poco a poco porque eso obrar siempre para uno mismo pues que tampoco tenía mucho sentido y se quería pues obrar para otro para otras personas para otros niveles y entonces lo mejor para eso para llegar a otros niveles era la psicología transpersonal y lo mejor para la psicología transpersonal dijo era la meditación que requiere por supuesto mucha práctica mucha perseverancia mucha disciplina y mucho mucha perspicacia dice pero cuesta hacerla porque una vez que te sientas pues a los tres segundos a los tres minutos resulta que se te ocurren miles de cosas te vas te vienes te vienes y resulta que es muy difícil hacerlo ¿cómo luchar contra eso? contra eso él habló de la metacognición que la metacognición no la explico muy bien pues un ejemplo pero consiste en que por un momento accedes a eso que te has propuesto aunque después vuelve otra vez a la misma situación pero luego retornas y es unir y venir de la buena situación a la otra eso sería la metacognición pero se puede entrenar dijo hay dos modos de meditar por un lado dijo es la absorción la absorción es centrarse en un objeto que es lo que siempre se ha hecho la meditación tal y como se ha entendido e ir eliminando todos los pensamientos que vayan apareciendo hasta que llegara un momento en que ya no aparecerán más pensamientos y entonces el sujeto queda fundido con el objeto se experimenta un cierto trance hay una sensación de felicidad pero cuando se vuelve de eso cuando se vuelve de eso pues el sujeto no ha cambiado nada sigue siendo el mismo sigue teniendo su mismo defecto y no ha progresado nada no ha desarrollado nada su mente y el otro sistema es la contemplación la contemplación que hay que hacerla en una posición vertical e inmóvil él habló del yoga y digo el yoga es un invento no sé si recordáis que el yoga tal y como lo conocemos ahora es un invento yo no lo sé pero él lo dice así de las aportaciones que hicieron los gimnastas suecos y los culturistas ingleses a la india cuando fueron allí entonces dice en el yoga a finales del siglo XIX no sé cuándo no había asanas no había más asanas que la postura del otro después de eso sí dice pero con movimiento no se puede meditar no se puede meditar bien pues esa meditación esa contemplación es contemplar todo lo que va haciendo todo lo que voy haciendo yo que no soy yo contemplar los pensamientos que me vienen que yo no los quiero yo no los quiero pero me vienen y me pregunto pero cómo es que me vienen si yo no los quiero entonces esos pensamientos que me vienen dice él hay que pasarlos por un tamiz y decir oye estos no son estables fuera no los quiero se irán cayendo estos no me son suficientes para nada y se irán cayendo estos no los hago yo y se irán cayendo entonces cuando se entra realmente la contemplación es la verdadera meditación pero si aparecen de todas las maneras inconvenientes pues puede que no salgamos de esta meditación el mindfulness da un punto de anclaje para estas idas y venidas que sería la respiración todo lo que aparece debemos aceptarlo pero seguirá yendo si insistimos en la respiración y luego puso los obstáculos para la meditación primero el deseo cuando uno cree que lo importante es la sensualidad pues la meditación no se le va a ocurrir y probablemente no la va a hacer la valvolencia cuando uno está dispuesto a pegar a la gente con ira y tal no pues tampoco la va a hacer después la inquietud las personas cuando tenemos preocupaciones de cualquier tipo pues a lo mejor tampoco nos llama a hacer la meditación luego la torpeza la pereza la falta de motivación y luego la duda pero esto ya vale para algo él dijo que realmente la duda era fácil de erradicarla pero el primero el deseo y la malvolencia eran más difíciles de erradicar tercero y cuarto podíamos luchar con ellos también entonces de cualquier manera el desarrollo de la mente lo que vino a decir es que supone una práctica para deshacer ese personaje que hablan nosotros que somos que somos nosotros disfrazados para deshacer ese personaje y eso gracias a la meditación con perseverancia y con práctica se puede lograr bueno y yo creo que resumido he sido breve he sido breve y lo de esta mañana lo resumo nos basta con con el recuerdo que tenemos todos de de la exposición de la meditación de tipo cristiano de de Javier y la la defensa que ha hecho de la mujer Débora cuando ha dicho una de las frases que yo recuerdo ahora es que se convencen de que somos felices por lo completas que somos realmente completas y somos no somos defectuosas no tenemos que ser perfectas ya lo somos ya somos completas y nada más